Hola, ¿qué tal? Os traigo un poema maravilloso de Miguel Oscar Menaza de este libro, de La Mujer y Yo, que dice así. Es el número 19. Hoy me acuesto con una ilusión, dije en voz alta, pero para mí. A partir de mañana he de vivir como un artista, un escritor distinto. Ella, dijo en voz alta, pero para ella, qué simple es nuestro amor. Tenemos motivos para amarnos y son tan poderosas las razones que nada puede alterar nuestra armonía. Nuestros dramas, ciertos anocheceres, alcanzaban la cúspide del horror. Ella era muy caprichosa y yo también. Estaba hablando, le dije, de poder vivir como lo que soy, un artista del verbo, un poeta del color. Y eso, en principio, carece de armonía y si los finales existen en el amor o en la escritura, no es que nada termine, es que el hombre ha de dormir un día, un día ha de morir. La vida para mí es muy sencilla. Vives conmigo, me mantienes, me amas. Cuando me besas, me deseas. Cuando no me besas, no me deseas. Así de sencillo. El arte es el arte y la vida es la vida. Ninguno de los dos pensaba exactamente lo que decía. Cada uno, montado en sus palabras, defendía con uñas y dientes su propio capricho. La vida será muy sencilla, reflexioné en voz alta, pero es el verso el que la hace. Y en el amor, querida mía, cuando nos pasa lo increíble, lo nunca visto o escuchado, Quiero decirte que esa escena, que parece tan nuestra, ha salido de un verso escrito hace mil años. Pero entonces, preguntó ella con seriedad, ¿de mí qué amas? ¿Con qué te diviertes? Me divierten tus desplantes, tus depresiones, tus alegrías exageradas. Nada de lo tuyo me es indiferente. Tu tesón me hace ir a trabajar, tu deseo de vivir con un gran hombre me fue haciendo escritor. Y tus celos, disparatados y casi sin motivos, despertaban en mí deseos no aceptados, vínculos que jamás hubiera establecido, nacían y se robustecían con tus celos. Te amo por todo eso. ¿Te parece poco? Ella, esta vez, dejó las cosas como estaban, pero entre sueños murmuró. No entiendo por qué este hombre se conforma con tan boca cosa.